Hola, hola, yo soy Ricardo Asto y seguimos estudiando Shimmer Network. Hoy día vamos a ver un poco lo que propone la red incentivada por IOTA, Shimmer Network, y pues también entender las características principales de este protocolo que próximamente va a ser implementada, es decir, en Virtual Machine para traer diferentes DApps de otras cadenas a ser probada, pues en el protocolo de Shimmer Network, ¿no? Bueno, aprovechando los beneficios que esta red puede proporcionar y que tiene obviamente una ventaja competitiva a diferencia de muchos protocolos que actualmente se encuentran en el ecosistema cripto. Entonces, la idea es resaltar las características principales que propone y también ver qué casos de uso resuelve, cuáles son, digamos, los proyectos más interesantes que se encuentran desarrollándose y también entender, claro está, que todos los proyectos que quieran ser migrados a la mainnet principal primero van a tener que pasar por Shimmer Network, todo el filtro, y si funciona, aquí a través de depósitos de almacenamiento, que va a ser también un tema interesante que próximamente tocaremos en el canal, pues vamos a ver que puede tener un gran impacto en el ecosistema cripto, ¿no? Entonces, la gente no lo quiere ver o no lo queremos entender, pero las cosas pueden cambiar con Shimmer Network y luego, pues, migrar todo eso o replicar en la mainnet principal de IOTA, ¿no? Entonces, IOTA 3.0 pueden buscarlo en Twitter y tenemos acá también la lámina que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Entonces, Shimmer Network, la red incentivada por IOTA, un supply de casi la mitad de la que tiene actualmente IOTA, entonces, también puede ser interesante el token de utilidad, es un token de utilidad que están desarrollando o vienen ya probando, ¿ok? diferentes aplicaciones descentralizadas. Entonces, tú necesitas un depósito de almacenamiento para poder probar tu, en este caso, la aplicación o el concepto de proyecto que tú tienes y eso también hace que el valor del token aumente. Entonces, bueno, tenemos más de mil millones aquí en Shimmer y más de dos mil millones en IOTA, ¿no? 72 proyectos construyéndose. Actualmente, si nosotros vamos a la página de Shimmer Network, ¿ok? Acá vamos a poder ver que efectivamente hay más de 72 proyectos que uno de ellos, de hecho varios, ya llevamos interactuando con el contrato inteligente de varios de ellos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Zunaverse, ¿no? Vamos a ver, vamos a revisar IOTA Smart City, también un proyecto interesante porque la tecnología de IOTA está pensada para interconectar las máquinas, ¿no? O sea, una economía en donde cada máquina tiene su wallet y no es tanto pensado, pues, bueno, si bien es cierto, funciona muy bien en el ecosistema cripto, pero el enfoque que le están dando es en el Internet de las cosas. Nunca perdamos ese punto de vista o esa premisa principal que propone el proyecto de IOTA, ¿no? Entonces, IOTA Smart City puede ser un buen proyecto para que puedan revisarlo. Luego tenemos la IOTA-V, ¿no? Uno de las DEX, de hecho, que va a salir aquí en el ecosistema. Y IOTA Bots, un proyecto NFT. Luego también tenemos, bueno, Lendex, que ya hemos descartado este proyecto. Parece que no va, no nos gusta. Nebula Tangle, que es de un colega de la comunidad. Muy buen proyecto el de Nebula Tangle, muy recomendado también. Bien, bueno, esta es una vez. Luego viene una siguiente DEX que estamos esperando, Shimmer, ¿sí? ¿De acuerdo? Luego tenemos TanglePay, TangleSwap, que va a ser la otra plataforma que nos va a poder hacer interactuar con productos financieros Yield Farming. Y, bueno, así sucesivamente se irán construyendo más proyectos aquí en la red de Shimmer, ¿no? 72 proyectos actualmente que vienen ejecutándose. El token que utilizan para poder ejecutar, para dejar depósitos de almacenamiento, para poder interactuar con el ecosistema, es el token SMR. Ese es el token de Shimmer Network y 2.2 a 5 segundos para confirmar transacciones. Y todo esto está en una red pública, ¿no? Una red libre y pública descentralizada totalmente. Entonces, tenemos cuatro ideas principales para el token Shimmer. Primero, el token es un token nativo de la propia red, ¿ok? Bueno, es una DLT multiactivos, ya sabemos. A través de la actualización que se viene con Stardux, también hace que esta red sea potente. Pero, sobre todo, también otras actualizaciones que se vienen poniendo de forma de prueba aquí en Shimmer Network, que antes no podíamos ejecutarlo en la mainnet principal de IOTA, ¿no? Entonces, es una red de prueba, hay que tener en cuenta con un token nativo que permite tokenizar todo. De hecho, la escalabilidad que tiene este punto, ¿ok? O la perspectiva a largo plazo es interesante también evaluar en un proyecto, ¿no? Entonces, hablamos que, digamos, la tokenización va a ser la segunda capa del planeta Tierra, ¿no? Y en este caso vamos a poder hacerlo a través de monedas estables, hasta NFT vamos a poder tokenizar. De hecho, todo lo que se nos ocurra a nivel físico actualmente podemos tokenizar lechugas, papas, ollas, neveras, etc. Todo lo podemos tokenizar y los activos del mundo real de forma nativa luego se pueden anclar a la capa 1 sin tarifas, ¿no? Luego tenemos otra utilidad también interesante que son los NFT, los tokens no fungibles, que las reglas se reescriben. Con Shimmer, los NFTs actúan como billeteras. Por lo general eran simplemente unas JPG que tenían cierta utilidad y eran totalmente limitados. Pero vemos cómo el ecosistema va avanzando, ¿no? En este punto ya tenemos NFTs que sirven como billetera. No solamente tiene una utilidad a nivel, digamos, de proyecto, sino también puede ser utilizado para almacenar tokens que tienen la capacidad, pues, de, inclusive, de tener muchos puntos de vista o muchos puntos de utilidad hasta este punto, ¿no? Los NFT a través de billeteras. Luego tenemos los tipos de salida, que son los modelos extendidos UTSU, que brinda la posibilidad como la condición de desbloqueo para la transferencia de activos, evitando así las pérdidas por errores humanos. Esto me parece muy interesante porque muchas veces, a veces, nos equivocamos al introducir direcciones y ponerle un tiempo límite o ponerle algunos, digamos, algunas restricciones a nuestra transacción es importante para evitar pérdidas que en la web 2, en este caso, en ECHE centralizado, no se pueden remediar, ¿ok? Pero aquí lo estamos viendo que hay un desarrollo en el ecosistema de Shimmer que está siendo implementada, ¿no? Los tipos de salida que tienen los activos. Y luego tenemos la CL2 Smart Contracts, ¿no? Que ya básicamente se pueden desarrollar DApps compatibles con Ethereum Virtual Machine, no va a haber ningún tipo de inconveniente porque el lenguaje de programación que tiene actualmente Shimmer está vinculado con Solidity, entonces no hay ningún tipo de inconveniente. Es compatible con Ethereum Virtual Machine en la Testnet y próximamente en Shimmer Mainnet, ¿no? Entonces, vamos viendo a simple vista lo que puede hacer Shimmer Network, ¿ok? Parece simple lo que se está construyendo, pero verdaderamente es un avance importante para el siguiente paso que se quiere dar en la tecnología de IOTA, ¿no? Vamos a tener Stardux, que ya digamos que se está poniendo en ejecución en la red Shimmer y también luego tenemos Shimmer Network, ¿ok? Asentando las bases de Stardux en Shimmer Network y luego vamos a tener Shimmer Ethereum Virtual Machine, ¿no? La beta pública de los Smart Contracts Virtual Machine ejecutados, todos, todos, en Shimmer Network. Entonces, bueno, pueden ustedes descargar esta lámina que la van a poder encontrar en el Twitter de IOTA 3.0 y así también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, ¿no? Espero que este video haya quedado bastante claro. Si te ha gustado o quieres aportar algo más, déjalo en los comentarios. Mi nombre es Ricardo Asto y conmigo será hasta una próxima oportunidad.